¡Hey Wicker! Yo soy Brian Montoya y esta semana les traigo noticias de Avengers Infinity War, yo soy Leak, los Defensorísima 8 más, solo aquí en Wickers. Y empecemos este video con noticias rápidas. Bueno, no tan rápidas. Marvel Studios ha lanzado nuevos spots de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, en donde se pueden ver nuevas escenas de la película y los personajes que estarán en ella. Nuevo e increíble póster de The Punisher, la nueva serie de Netflix, la cual llegará a finales de este año. El próximo miércoles veremos nuevo tráiler de Transformers El Último Caballero, así lo ha anunciado Paramount Pictures a través de este nuevo teaser. Netflix y Marvel nos ha presentado un nuevo teaser tráiler de Los Defensores y con esto su fecha de estreno. Los Defensores es la quinta serie de estas dos compañías y será la próxima en estrenarse. Recordemos que todo empezó en el 2015 con Dark Devil. A finales de ese año llegó Jessica Jones, luego el 30 de noviembre de 2016 llegó Luke Cage y a comienzos de este 2017 tuvimos al último defensor, Iron Fist. Y Netflix ha publicado un teaser tráiler donde se pudo ver por primera vez a todos los defensores dentro de un ascensor. Claro, todo esto visto desde la cámara de seguridad. Y la serie de los defensores llegará a Netflix el 18 de agosto de este año. Thanos no estará solo en Avengers Infinity War ya que se ha revelado un nuevo material de lo que podría llegar a ser la Orden Negra. La Guerra del Infinito está cada vez más cerca y muchos son los héroes que se están sumando a la batalla contra el temible Thanos tras confirmarse la presencia de todos y cada uno de los personajes del universo cinematográfico de Marvel incluyendo a Spider-Man, Doctor Strange y los Guardianes de la Galaxia. Ahora, un nuevo rumor apunta que el titán interpretado por Josh Brolin no vendrá solo. Se trata de Corvus Glaive. Así lo ha revelado el conocido actor Terry Notari en una entrevista con The Hollywood Reporter. Estoy trabajando con Josh Brolin y otros tres actores y estoy interpretando a la mano derecha de Thanos en la película, dijo el actor. Además, pudimos ver a la bruja escarlata pelear con lo que parece ser Próxima, otro personaje de la Orden Negra. Y la Guerra del Infinito llegará en mayo del próximo año. Estas semanas se han revelado nuevos detalles del villano Stephen Wolf que estará en la película de Justin Leigh. En una entrevista con el actor Siren Hines, el encargado de interpretar a Stephen Wolf en la película, ha revelado algunos detalles sobre su personaje. Es viejo, está cansado y sigue intentando escapar de la esclavitud de Darkseid, pero tiene que seguir en esta línea para tratar de hacerse con los mundos, ha dicho el actor. Por el momento, los detalles y el aspecto que tendrá el enemigo de los superiores del universo cinematográfico de DC son inexistentes. En el último tráiler se puede observar a los protagonistas enfrentándose a los Paradaemons, los secuaces de Darkseid, pero Warner Bros. está guardando el primer vistazo de Stephen Wolf. Y se espera que la película de Justin Leigh llegue en noviembre de este año. Y esas fueron todas las noticias por esta semana. Si te gustó este video, por favor, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes y nos vemos hasta un próximo video.